Hola, en esta tercera parte del tema oído vamos a ver un poco cómo es la inervación de las células receptoriales y cuál es la estructura del ganglio coclear y dónde está localizado. En este dibujo de parte del sector coclear tenemos acá el órgano de corti donde ustedes ya reconocen las células receptoriales. Acá estas más cercanas al eje son las células receptoriales pilosas internas, las pilosas externas, que también las reconocen por cómo es la disposición de los estereocilios en sus sectores opicales. Los pilares aquí, las células falángicas que sostienen a las células receptoriales, las externas, las internas, que acá no está dibujada. Y lo que se muestra es cómo fibras que se originan en el ganglio espiral, que está localizado aquí en el eje, en el modiolo. Estas fibras van a inervar a las células receptoriales, tanto las internas como las receptores. Acá en este corte del preparado histológico, está mostrado en el eje que está de este lado, en el lado izquierdo, un corte de la espiral que contiene las neuronas bipolares. Y esto, estas fibras que aparecen cortadas en este sentido longitudinal, corresponden a fibras que van a formar el nervio copial, que es lo que aparece acá. Y acá los cortes del nervio, perdón, del ganglio espiral. Estas neuronas que están en el ganglio espiral son, como dijimos, bipolares. Hay de dos tipos, unas que van a inervar a las células ciliadas internas, o pilosas internas, que son las representadas en azul, o las que van a inervar a las células receptoriales externas. Además, como habíamos ya dicho antes, hay fibras nerviosas eferentes, que van a inervar a ambos tipos de células receptoriales. Y aquí tenemos cómo sería ese ganglio espiral, que se localiza en el eje del caracol, dentro de la columela, acá. Lo que está señalado con las flechas son cortes del ganglio espiral. Hay un grupo de neuronas enfrentado a cada uno de los cortes del conducto coclear. Este engrosamiento sería donde están localizados los somas neuronales. Y está localizado, como dijimos, aquí, en el eje. Todo esto estaría en el eje. Estas ramas que salen así, como flecos, para todos lados, en espejas, hacia la parte externa del ganglio, son estas prolongaciones que van a estar localizadas en la lámina espiral ósea. ¿Y qué son las prolongaciones? Algunas de ellas van a ser las prolongaciones periféricas de las neuronas bipolares. Las prolongaciones centrales de las neuronas bipolares van a ir a conformar la rama coclear del octavo par. ¿Sí? Entonces, en... Ah, bueno, y lo otro que vamos a encontrar son fibras nerviosas, que eran las que estaban representadas en rojo en la imagen anterior. ¿Sí? Que no tienen el soma en el ganglio espiral, que tienen su soma en otro sector del sistema nervioso. Ese ganglio espiral va a tener este tipo de aspecto cuando lo miramos en el corte histológico. Estas serían las neuronas bipolares. ¿Sí? Y en un corte de microscopía electrónica vemos cómo hay neuronas como de diferente tamaño. Están estas un poco más grandes. ¿Sí? Y estas más pequeñas, señaladas acá con veras. ¿Sí? Entonces, como habíamos dicho antes, las células pilosas internas y externas presentan una innovación distinta. ¿Sí? En azul va a estar representada la innovación aferente de las células pilosas internas. En verde, las células, la innovación de las células pilosas externas. ¿Sí? Y la innovación aferente va a estar en rojo ya para los dos tipos. Rojo o... Bien. Y aquí se muestra el tipo de innovación que recibe cada tipo celular. Las neuronas de tipo 1 representadas en azul, ¿Sí? Van a... a formar un sistema aferente que va a inervar las células ciliadas o pilosas internas. Mientras que las de tipo 2 van a inervar cada neurona a varios tipos, a varias células ciliadas o pilosas externas. A su vez, teníamos la inervación eferente que puede provenir de los núcleos cocleares que están acá en el tronco representados con el 1. ¿Sí? La... de la oliva superior lateral o medial dependiendo de cuál sea la fila. Este... y también del piso del cuarto ventrículo pueden probar. Bien. El... Esas... esas neuronas las de tipo 2 que vimos que eran más pequeñas van a inervar como habíamos dicho en la anterior a varias células ciliadas externas. Es esto que está representado aquí. ¿Sí? Mientras que las de tipo 1 van a inervar a una sola célula ciliada o pilosa interna. ¿Sí? Las de tipo 2 a las externas las de tipo 1 a las internas. Y fíjense de qué manera cada célula de tipo 2 va a inervar a varias ven que se ramifica y inerva a varias células pilosas externas. Cada célula pilosa externas entonces recibe información de una neurona tipo 2 y una neurona tipo 2 se ramifica su terminal para inervar a varias células pilosas externas. ¿Sí? En el caso de esto que está en verde las células neuronales tipo 2 que inervan a varias células ciliadas externas en este caso va a existir una convergencia de la información de varias células ciliadas externas en una sola neurona de tipo 2. En el caso de las neuronas de tipo 1 vamos a tener que hay convergencia de información porque cada célula ciliada interna o pilosa interna va a estar inervada por una célula por una neurona de tipo 1 perdón por varias neuronas de tipo 1 entonces la información de cada una de las células pilosas internas va a existir convergencia de inervación de varias neuronas de tipo 1 bien y digamos en cuanto a cómo se organiza la transducción de la información y el tipo de sonido que puede ser sensado algo importante es que la membrana vacilar que es donde se localiza y se apoya el órgano de corte tiene diferente ancho y diferente grado de tensión en el sector basal que en el sector apical es más angosta en el sector basal cercano al oído medio si se fijan acá en rosado la membrana vacilar y es más ancha en el sector coclear ven que aquí también pasa en el sector apical perdón ven que se va ensanchando hacia el sector apical lo mismo que pasa aquí entonces eso hace que las diferentes frecuencias del sonido vayan vayan a mover la membrana vacilar en diferentes lugares y de esa manera los distintos grupos de células receptoriales localizados en diferentes partes van a censar y responder frente a distintas frecuencias de las ondas eso es lo que lo que se llama la la tonotopía coclear que las diferentes partes de la membrana vacilar van a actuar a diferentes frecuencias sobre la base de la coclea donde la membrana vacilar es más angosta vamos a tener este las frecuencias que actúan las frecuencias más altas mientras que en la parte más cercana al apex van a ser las frecuencias más bajas eso es la tonotopía coclear bien este y para terminar un dibujo un esquema con todos los componentes del órgano del conducto coclear para que lo tengan recuerdo para que lo tengan presente para saber cuáles son las distintas estructuras que componen esta parte del oído interno y que además de saber cuáles son sepan cuáles son las funciones de cada paro muy bien este muchas gracias entonces será hasta la próxima un saludo un saludo Gracias.